Cientos de personas se congregaron este martes por segundo día consecutivo ante la residencia oficial del primer ministro nipón, Shinzo Abe, para pedir su dimisión y la del titular de finanzas, Taro Aso, por el supuesto encubrimiento de un escándalo de favores. La concentración, convocada por diferentes plataformas, llenó las calles próximas al edificio rodeado de un amplio despliegue policial, después de que en la víspera más de mil personas se manifestaran en el mismo lugar. Con consignas como Abe debe dimitir o queremos saber la verdad, los participantes expresaron su descontento por un escándalo que está causando una indignación creciente en la sociedad nipona, después de que el Ministerio de Finanzas admitiera haber manipulado documentos para tratar de ocultarlo. El origen del escándalo es Moritomo Gakuen, una polémica institución educativa que promovía ideas ultranacionalistas, que en 2016 adquirió un terreno de propiedad estatal en Osaka por un precio aproximadamente 10 veces más barato que su valor de mercado y que tiene vínculos con Abe y su esposa, Aki. Según la investigación del Ministerio, más de una decena de documentos relacionados con la venta fueron reescritos desde Finanzas, tras destaparse el caso en febrero de 2017 y presentados en el Parlamento como prueba para desvincular a la administración de la trama, una manipulación que ha levantado muchas sospechas. El caso hundió la popularidad de Abe el verano pasado y había permanecido en un segundo plano hasta el hallazgo este mes de los documentos falsificados.